Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video ¡Hola! Recién empiezas y ya lo estás matando ¡Ay, que eres inmortal! ¿Quién? ¡Es inmortal y ti! ¿Qué te pasa, Timo? ¿Por qué lo empujas? Ahora, mira, Timo, ponte aquí Te voy a regañar aquí ¡No! ¡Sí! ¡Vas! ¡Chau! Bueno chicos, hoy día, hoy día, hoy día para los que están viendo este videíto No, no sabían dejar su like ya ¿Qué? ¡Hoy día! ¡Qué! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos a hacer chicos una carrera de Lucky Block de Forky! ¡Madre de Forky! ¡Es muy bonito Forky Amarillo! ¡No, tú no lo estás viendo Forky Amarillo! ¡Cállate! ¡Pero bueno! ¡Por qué, mira por qué! Ustedes ya saben de qué trata el juego, así que vamos a escoger los equipos Como no está Benny, uno va a quedar con uno y lo del otro va a quedar con dos Pero no importa ¡Sí! Ya les digo, si yo quedo solo y mueres porque son dos contra uno, ya me salvé ¡Vale! ¡Ok! ¡No! ¡No lo doble! ¡Qué es de un puño! ¡Perdón, Morita, no era mi intención! ¡Es que es tonto! ¡Es que eres tonto! ¡Ya estaba aquí! ¡Yo soy profesional! ¡Me puse Spawn porque sabía que iban a hacer eso! ¡Ay! ¡Cómo es que yo te acostumbré a hacer eso! ¡Yi! ¡Yi! ¡A ver, ya! ¡Escóge tú primero, Ale! ¡Va, tú celeste! ¡Ay, yo azul! ¡A ver usted! ¡Atenso que a Timo! ¡Dale, Timo! ¡Dale, Timo! ¡Te toca a mí! ¡Te toca a mí! ¡Va, Maya! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay, no, qué asco! ¡No te pones un oscuro! ¡Va, no te pones un oscuro! ¡Ale! ¡Te tocó con Ale! ¡Van a ver! ¡Yo estoy solita! ¡Pero voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Y lo voy a ganar a los dos tontos! ¡Qué asco! ¡Ay, te tocó! ¡Va! ¡Escúchenme! ¿Qué? ¡Mira, Timo! ¡Me tocaste! ¡Ey! ¡Deja a mi burrito! ¡Ey! ¡No te pones un oscuro! ¡No es correcto! ¡Ok, Timo! ¡Ok, Timo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ya les... ¡Vamos ustedes! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Hala! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¿Qué es? ¡Tú en las pociones! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sólo tiro pociones! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Un conejo! ¡Un conejo tonto! ¡Un conejo tonto! ¡Un conejo tonto! ¡Mira! ¡Miren! ¡Tengo esto! ¡Qué bueno esto les gano! ¡Ahí está! ¡No me miren! ¡A la bandera! ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Me llegó eso! ¡Ahí está! ¡Yo quiero la bandera de marita! ¡La bandera de marita! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Mi casco! ¡Hala! ¡Miren! ¡Miren lo que tengo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Uy! ¡La mapechera! ¡La mapechera! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Faithful! ¡Faithful! ¡Se muere! ¡Te mató un conejo! ¡Timo! ¡Faithful! ¡Tienes a gente pegándote! ¡Te vas a morir, Timo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡Vámonos, tonto! ¡Hala! ¡Tengo eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos ustedes! ¡Ahí toma, Timo! ¡Vas a morir! ¡Es un tonto! ¡Mira! 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 ¡Ahora cómo sales! ¡Qué padre mía! ¡La película! ¡No! ¡Pedifu! ¡Aúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Carmen! ¡A ver tú! ¡Uy! ¡Está difícil! ¡A ver voy yo! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Sí conejo me da miedo! ¡Me he vencido! ¡Ahora! 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 ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Milika! ¡Gracias por petarme! ¿Qué es esto? ¡Cuántos cuarzos! ¿Qué hace esto? ¿Qué es esto? ¡No se ha puesto o no me bajan mis FPS! ¡Es que son muchos! Yo le digo que Timu elimine su inventario ¡Nerdad! ¡No se! ¡No se! ¡Pero! ¡Milika! ¡No se! Tome, tome, miren Me llené de cuarzo, me llené de cuarzo Yo también, por eso digo, alguien que no tiene nada en el... Le iba a decir bolsillo, alguien que no tenga nada en ese inventario Elimine todo esto Ya no tengo nada de los peces Hasta el quince, hasta el quince Y todos, todos Y a ver, yo Dame la espada, dame la espada Dame la espada, somos dos contra uno, tramposo Ala, a ver ¿Qué te tocó, Timo? ¿Qué te tocó? Mira, hay unos perritos aquí conmigo Mira, doggy, guau, guau Víctor Ala, no, yo no fui Yo no fui Ala, ¿qué es esto? Ala, mira lo que me... ¡No! ¡No! ¿Qué plotó? ¿Qué pasó? ¡Ay, creeper! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Apata! Ahí está, uf, uf ¿Qué, Pacho? Esto es... Timo, que lo espantase a tu equipo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Lobral me, lobral me ¡Ay, no! ¡Yo también! ¡Me Timo! ¡Yo tarota! Esto. Esto como que mejor va a ser Timo contra Morita porque yo no explotó ni un loqui ¡Eh, Timo! ¡Juega con equipo! ¿Qué te pasa? ¡Ale, rompe! ¡Ale, rompe! ¡Ale, rompe a Steluki! ¡Ven, ven, 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 ven! Eres muy mal, Timo, ¿ah? Ya me contaron ¡Esto mata de dos toques bonitas! ¡Mira! ¡Ven! ¡No, pero no ven! ¡Mate! ¡Mira! ¡Esto mata! ¡Mate, Timo! ¡Mirate! ¡Mirate! ¡Ale! ¡Ale, ala! ¿Qué es esto? ¡Oye, mira! ¡Tu cara! ¡Mate a los perros! ¡Me morí! ¡Chicos! ¡Mi última palabra es ustedes! ¡Mate a los perros! ¡Me están matando! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos a llevarles un mundo mejor! ¡Lista! ¡Un mundo mejor! ¡Listo! ¡Un mundo ideal! ¡Un mundo... ¡Nanana! ¡Nanana! ¿Qué va a caer aquí? ¿Qué es esto? ¡Ven, dale! ¡Rómpelo de Luque! ¡Ven aquí, amigo mío! ¡Ahora sí le dices, amigo mío! ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¡Un casco! ¡No! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Yo no sé qué está pasando! ¡Timo! ¡Es la piel que tengo! ¡¿Qué pasó acá?! ¡Me caí al infinito! ¡Al infinito y más allá! ¡Yo me morí! ¡Ay, tío! ¡Oh, mundo ideal! ¿Por qué te mueves, amigui? ¿Por qué te...? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Me hizo volar! ¡Me hizo volar! ¡Ok, ya! ¡Calmado! ¡Timo, tengo una metrañita! ¡Timo, Timo! ¡Pati! ¡Que te extrañe! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Una estrellita? Estrellita. Gracias a la estrellita. ¡Ah! ¡Se muere! ¿Qué es esto? ¡Esto! Oigan, como que ustedes se han emocionado y han roto todos los loques de su lugar, ¿no? ¡Me comentan! ¡Esa es la Timo! ¡Esa es la metrañita! ¡No! ¡¿Qué te pasa, Timo? ¡Te ve! ¡Te acabo de ver! ¡No! ¡No! ¡No me viste, Nuki! ¡No me viste! 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 ¡Ala, ala, ala! ¡Ayuden, ayuden! ¡Ale, dame un arma, por favor! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Digo! ¡No! ¡Eso! Oye, Marita, te tengo una preguntita. ¿Qué preguntita? ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¡La, la nave, la nave! ¡Es una nave especial! ¡Cago acá arriba! ¡Ah! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí ya! ¡Hola! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Que acá hay armas moridas! ¡Dame un segundo! ¡A ver! ¡Deja a ver si aquí hay armas! ¡No, no! ¡Se acuerdan! ¡Que acá hay armas! ¡Ya! ¡Bájate! ¡Que vamos a pelear! ¡Pero Timo, que yo fui que abrí eso y tú me lo vas a robar, ¿en serio? ¡Ay! ¡Tengo tantas! ¡Ay! ¡Pensé que me había muerto! ¡Tengo tantas pecheras! ¡Mira, Ale! ¡Para que no digas que Timo te agarró todo, toma, para ti! ¡Oh, gracias! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Timo, baja para pelear! ¡Otra vez! ¡Ya baja ahí! ¡No, me empuje! ¡Se me aburre! ¡Vamos, vamos! ¡No, pero espérate! ¡Ey! ¡Ya no va! ¡Ya no, ya no vale! ¡Espérate que me quito! ¡Va! ¿Qué es esto? ¡Va, la braja por las! ¡No sé! ¡Ya no! ¡Ya habíamos empezado hace rato! ¡Toma! 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 ¡Espérate! ¡Toma! ¡La verdad es que no han visto nada! ¡No entiendo nada! ¡Que son unas malas! ¡Que les gané! ¡Que les gané! ¡Ahora voy a empezar! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí lo dijimos! ¡No les enfrentaste uno! ¡Ya tres! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero entonces son tramposos! ¡Gárate! ¡Son unos tramposos! ¡De verdad! ¡Son unos tramposos de verdad! ¡Son unos tramposos de verdad! ¡Eres un tramposo, Timo! ¡Eres un tramposo! ¡Ya ganas! ¡Eres un tramposo! ¡Ya eres un tramposo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eres un tramposo! ¡No te levantes, te levantes, te levantes! ¡Y a uno sí te gané! ¡No puede ser! ¡A otro tramposo les gané! ¡Eres un titulo! ¡Es que, es que ya ven! ¡Ya ven! ¡Les gané a los dos! ¡Dos veces! ¡Ya! ¡Es una mentira! ¡Es un tramposo! ¡No es que! ¡Encima que fueron unos tramposos les gané! ¡Ahora voy! ¡Ahora voy a pelear contra su Forky! ¡Keke Vanilla! ¡Keke Vanilla! ¡Miren! ¡Ahora voy a ganar! ¡Miren! 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 ¡Miren cómo mató su Forky! ¡Miren cómo mató su Forky! ¡Miren cómo gané! ¡Tome! ¡Aprendan! ¡Una chica contra dos bebés! ¡Gané! ¡Morita ganó! ¡Dejen su like, chicos! ¡Porque les ganamos a estos dos tontos! ¡Así hayan hecho trampo en la batalla final! ¡No! ¡Le sale! ¡Vamos a ver! ¡Hasta la próxima! ¡Leo! ¡Los canales de mis amiguitos están en la descripción! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! 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 ¡Bye!